Para agrandar la pantalla Ah, Sony Sony ¿Dónde tengo que ir? Para agrandar la pantalla Sí Ajuste de transmisión Májame lo contó Ella me lo dijo ahora mismo Sí 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 Ah, yo no se que llevaba Diablo, aquí hay tiros, yo no tengo ni pistola, yo acabo de caer Deja en la mierda Ocho, en un techo Ah, pues eso es que no tengo mochila Ah, pero ahí viene uno en motor, escucha Ah, eso es lo que yo quiero, guerra Te quieto, papito, perote Adiós ¿Qué? Ajá, para eso viene Cambiándola porque tenés dos pistolas de la misma Que aquella, bendito Aquí era donde yo estaba ahora Ah Vale, aquí Yo lo cojo todo Ay, bendito, se acabó Se acabó Ahí hay un casco ¿Y qué? Ah, yo encontré un bulto nada más, pero no había más ninguno ¿Qué pasa? No está la boba ¿Y por qué este tipo no da para atrás? ¿Qué le pasó? ¿Y cómo yo me voy atrás? ¿Qué le pasó? Dale No está la boba Zopleteando Estáte quieto No te asustes Esto está bajo control, papi Sí, papito Estás hablando con el mejor del mundo Y hay otra más al frente Aquí hay gente, aquí hay gente No, 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 no Ya, pero no va a correr más nada, papito ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 me van a tirar ¿Qué le pasa? Oh, yo me asusto rápido, papá Yo le zumbo Este tipo se queda aquí como glitcho ¿Qué le pasa? Pero suave, papito Vamos Mira, una violeta ya Mira, la línea vio era tallada En el 150 120 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para que yo quiera tantos hackas? ¿Para que yo quiera tantos hackas? ¿Mario cuando cogieron a aquella gente? ¿Es que? ¿Que es eso? No puedo Pero es que tengo... Tenia dos hackas Vámonos Vámonos papito, que pasa Oh Pero porque yo tengo dos en Naipel Mira al lado Mira al lado Que todos nosotros están guerreando Pero parate papito, pues son va el tiro también Papito, pero yo estoy aquí para guerrear Para que me maten o hagan algo conmigo Pero imagínate No, pero vamos Vamos los dos Vamos, vamos los dos Vamos los dos Tú no eres guapo Tú no dices que eres papá Que eres John Travolta Que eres Steven Seagal Que eres Rambo Y no te quiere bajar ¿Cuándo coyeron los tipos? ¿Ves? Yo soy... Yo soy... Yo soy un betty Dos o tres pistolas Y dijeron... Aquí llevo el caballote Vámonos Ellos saben Ellos saben cuando yo llego papi Mira Mira En oro Yo lo quiero zumbar Yo lo quiero zumbar Puñete Me cago en la hostia No hay que tirar si se quiere ir ¡Vamos! 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 ¡Que joda! ¡Que lo maten! ¡Matenlo! ¡¿Y? ¡Ah, oye lá! 4 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 23 25 30 32 32 33 33 34 34 35 36 35 35 Tienes que llamarte Tienes que llamarte El que le tiene miedo Así le tienes que llamar Pero cuantos Pero cuantos mataste de espaldita De espaldita los cojite Los cojite de espaldita Tiene, viene, volteate Que voy a tirar Ahora si, así los mata esta mami Me lo va a dar a ver Me lo va a dar a ver Y me atrevo 50, 50 veces más que tú Que es más guapa va a bajarse a guerriller Eso lo sé bien Esas son las que tú coges, ¿verdad? Yo sabía Bueno, las que me metieron guerreando No hay campeando ¿Cómo lo paga? ¿Cómo lo paga? ¿Eso es? ¿Eso es? Pero es lo mismo Es lo mismo En Fortnite tú huyes Construyendo Y aquí tú huyes en un carro ¿Es lo mismo, cabrón? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Qué tiene diferencia? ¿Sí? Pues tiene que bajarte a guerriller Porque en Vietnam se bajan a guerriller No a huir No Pues tú no matas desde la montaña Tú lo cogiste de espaldas Tú lo cogiste de espaldas No Pues yo no sé ¿Cómo se llama eso? 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 Huirero ¿Cómo se llama eso? Huirero Huirero así se llama si yo no quiero andar contigo yo quiero andar con los verdaderos guerreros no con las nenas ya no tengo pistola quiero una pistola aquí hay gente esperame ahora quien está hablando ahora ahora está hablando y sal de la cueva nena guerrial aquí no había ganas lo quiere bien vale 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 para aquí detrás de nosotros hay una clave detrás de nosotros había uno y e e ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que tengo a bendito un manis morcido! No tienes nada, no tienes pistola Tengo un manon y una Como una sniper creo que es esto Este cabrón Boconea y boconea y no se los coge de espalda Y a dios lo Espera Bájate a guerriar Bájate tú Mira cabrón Roncando de que mate y mate y no mata de frente Cabrón Bájese a guerriar Pues como es de frente Porque me bajé de frente Porque me bajé de frente Así Ok Oh, porque tú eres súper inteligente Si tú fueras tan inteligente Hubiese ido a la escuela Pero cuando no fuiste Más bruto eres tú No, porque tú eres súper inteligente No, porque tú eres súper inteligente Porque tú eres súper inteligente Yo estaba tratando de subir Cuando me quedas en el agua ¿Quién no trata bien? Bueno cabrón Este maldito manche no quiere subir Olvídate Yo voy a pasar un policía ¿Quién no tiene la casa? Mira, han pasado Vale cabrón No, tú no vas a subir Pero yo he tratado de subir Tú no subí Yo no subí tampoco Mira, que ya no es el fire Cabrón Puedo mampar la casa ¿Quién no tiene la casa? 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién no tiene la casa? ¿Quién no tiene la casa? ¿Hay aquí ya? Elwood 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 Allí Elwood Elwood Ourwood Double pequeno Cruce Elwood ¿Qué otra? No, no he cogido nada, esto es bala ¿Qué? Oye, creo que yo lo tire Espérate, ¿por dónde es que yo bajo? No la veo Oh, diablo Ya no veo nada, cabrón No, 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 no No lá No, 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 no No, 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 no Gracias.